Con el partido entre los equipos Tienda, El Guamal y El Dorado, se dio inicio el domingo a la fase semifinal del torneo navideño en la cancha del Barrio El Carmen. El compromiso inició a la una de la tarde y registró durante el tiempo reglamentario un total de cuatro goles, dos para cada equipo. Serían los cobros desde el punto penal los que definirían la serie que terminó cinco goles por cuatro a favor de Tienda, El Guamal. La verdad que el fútbol es un deporte incierto, creo que la suerte a veces acompaña a cierto equipo, pero en este caso nos tocó definir por los puntos penales y bueno, gracias a Dios que merecimos estar en la final. Un partido muy difícil, muy duro, un equipo contrario que nos atacó bastante. La parte de los penaltis pues corre un poco de suerte, pero pues gracias a Dios contamos con que el arquero nos dio la confianza de tapar el primer penalti y lo demás se siguió resolviendo cobro a cobro y para la gloria sea para Dios que pudimos sacar la victoria. En el segundo partido semifinal, Vigilantes fue superior, ganando el encuentro dos goles por uno a Simón Bolívar y quedándose con el otro boleto a la instancia por el título. La final del campeonato entre los equipos Vigilantes y Tienda, El Guamal, se jugará este domingo a las 3 de la tarde en la cancha del barrio El Carmen.